Este cuento se llama Las doce princesas bailarinas. Era una vez un rey que vivía en un pueblo muy lejano, que tenía doce hijas. La madre de las princesas se había muerto y al rey le hacía muy difícil ayudarlas y atender a cada una. Un día el rey estuvo tan alto que entonces después, ¿dónde que hice ahí? Que entonces... Estaba alto. Que entonces dijo a uno de sus guardianes que pegue afiches por todo el pueblo. Él empezó a pegar afiches y un soldado leyó. El rey dice que por estar tan alto con las doce princesas, tiene que ir un caballero para descubrir por qué sus zapatos siempre se han roto al día siguiente. Se han roto al día siguiente.